Buenas noches meneeros, a un nuevo vídeo, bueno, según ha declarado Bruce Strayley, uno de los responsables de Uncharted 4 y además desarrollador de Naughty Dog, lógicamente, ha hablado un poco de los 60 frames por segundo en Uncharted y demás. Ha dicho que básicamente ahora mismo están por encima de los 30 frames y demás, que ahora de hecho bloquean a 30 para, bueno, bloquearon de hecho a 30 frames por segundo durante la demo que vimos en el PlayStation Experience. Algo que, bueno, la gente pues no se quejó ni nada por el estilo, a mí realmente me hubiera gustado verlo más a 60, pero bueno, según han dicho que si poner 60 frames por segundo quiere decir que la experiencia de juego baje en algún sentido, dicen que no van a apostar por ello. Bueno, así que la polémica está servida por un lado y por otro no. Yo la verdad es que es una desarrolladora de Naughty Dog que no me he decepcionado, por lo menos a mí no me ha decepcionado ni con ningún Uncharted ni con ningún juego que hayan hecho ellos desde PlayStation 1, ¿no? Yo creo que todos los juegos que han salido con su marca no me ha defraudado ninguno, podríamos decir, o casi ninguno, ¿no? Todas las cosas que han inventado, que han hecho y demás, pues siempre han sido bastante buenas. Sí que es cierto que ahora mismo estamos en una época en las que, bueno, en los 60 frames y los 1080, lógicamente, pues están muy a la orden del día, ¿no? La gente nos hemos gastado, pues, dinero. Lógicamente, yo tengo mi PC, ¿por qué ahora no empecéis también? Es que esto se soluciona comprando un buen PC. Estamos hablando ahora mismo de consolas, ¿vale? Los jugadores de consolas, pues, nos hemos comprado, podríamos decir, pues, una consola de próxima generación. Nos hemos gastado un dinero para que la experiencia de juego sea mejor que la anterior generación. Ya sea de una manera visual o jugable, si comprometes los 60 frames, me lo vas a poner a 30 y demás, la experiencia de juego va a tener que ser buena, comparable con lo que hubieran sido los 60 frames. Realmente, que una cosa compense a la otra, eso estaría realmente bien. Pero lo que sí que es cierto es que la gente que se ha comprado una consola, como en mi caso, pues también necesitamos, ¿no? Que el gasto, pues, sea para algo, ¿no? Que digas, coño, va mejor, ¿no? La experiencia de juego es más alta. Luego también, pues, llegamos a los 60 frames, que en la anterior generación, pues, quizás era algo más difícil y demás. No sé, realmente, pues, que se apliquen y demás. Aunque ya os digo que Naughty Dog no es una desarrolladora que, si no lo hace, sea por vaguería o porque les falta tiempo o demás. Naughty Dog es una de las desarrolladoras, yo creo que más mimadas dentro de Sony y creo que siempre le dan el tiempo que necesita para acabar sus proyectos y demás. Si el juego merece la pena que vaya a 60 frames, Naughty Dog lo pondrá a 60 frames. Yo pongo la mano por Naughty Dog, me podéis tachar de fanboy de Naughty Dog o de lo que queráis, pero yo por ellos es una desarrolladora que sí que pongo la mano en el fuego. Me puedo equivocar más o me puedo equivocar menos, pero muchas de las declaraciones que han hecho en muchas ocasiones y demás, pues me dan a entender que, bueno, que son una desarrolladora, pues, bastante aplicada y demás. Así como CD Projekt y, bueno, otras más, que también lo son. Como digo, pues eso, si la experiencia del juego va a ser buena, sacrificando los 60 frames, pues a ello. Pero bueno, yo sé que lo van a dar todo y, bueno, a mí me gustaría verlo a 60, la verdad. ¿Qué quieres que os diga? Yo disfruto más cuando un juego va a 60 frames. No sé por qué, lo veo bastante mejor. Sé que puede a algunas personas sonar exagerado, pero bueno, tampoco le hago asco a un juego que corre a 30 frames, ¿no? He jugado a miles de títulos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero estamos en un punto en que las cosas van avanzando y demás. O ves algún juego en PC y dices, hostia, esto corre a una tasa de frames súper guapa, ¿no? Y dices, hostia, pues a lo mejor me he equivocado comprándome una consola, ¿no? Y realmente, pues, eso es lo que debe impedir Microsoft y Sony, ¿no? Que la gente, pues, se arrepienta de haberse comprado una consola de próxima generación y demás. Que no me creo yo que con las especificaciones que tienen ambas consolas, que están dedicadas ambas para el juego, pues no logren esta tasa de frames. Que una desarrolladora, pues, dice, oye, pues, no quiero sacrificar lo que serían, por ejemplo, gráficos por frames. Así que voy a tirar por los gráficos. Pues bueno, me parece bien. Mientras la experiencia sea buena, lo que sí que está claro es que por lo que vimos en la demo técnica y demás, el juego tira muy bien. No se le puede decir, oye, que no va a 60. No se les puede decir a estos, oye, que no va a 60. Pero igual a otros juegos que gráficamente son una puta basura, que son súper cerrados, que son un puto pasillo y demás, que no curran a 60 frames, pues dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Luego hay otros juegos enormes, gigantes, que quizás, pues, es más difícil. Pero lógicamente, un juego no es mejor por ir a 60 frames. Que me gusta más, porque a mí me gusta más visualmente o me es más atractivo. Sí, lógicamente, sí, hay que reconocerlo. Es mucho más atractivo visualmente y demás. Pero, coño, no vamos a juzgar un juego porque vaya a 30 o a 60. Primero hay que juzgar el juego y luego rechistarle si los gráficos o la tasa o lo que sea. Pero primero la experiencia, luego lo otro. Así que, bueno, chicos, nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.